BITÁCORA DE MYCRACK BITÁCORA DE MYCRACK Día 7 Hace ya unas horas que nos mudamos a un nuevo emplazamiento con la esperanza de construir un hogar pero comienza a escasear el agua y la comida y ya no hay casi chocola Oye Flex, bájate de ahí supone que tiene que llenarse de agua esto no de orina Estaba haciendo tortudillas No hagas nada ¿Tortudillas? Pues respeto María no sirve para que hagas tortudillas La cosa es que en el episodio anterior si no habéis visto pues os animo a verlo tenéis una tarjeta arriba a la derecha nos mudamos aquí y vamos a construir un hogar refugiado para sobrevivir mientras nos vienen a rescatar He pensado Flex que podríamos hacer un cartel de OSOS en la playa para que si pasa algún barco por el mar que lo vea pues que se acerque y nos rescate ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? Estoy buscando la tarjetita ¿Qué tarjetita? La que está arriba a la derecha Tonto ¡En la bitácora! Es para la gente que ve el vídeo después Vale, vale, yo buscando la tarjetita Tonto Bueno, pues ¿Qué te parece? ¿Se había ocurrido? Mira, a ver, voy a construir aquí mi proyecto La idea es poner con piedras SOS aquí en la playa para que lo puedan ver tanto helicópteros como aviones como barquitos ¿Pero y si no saben inglés? A ver, SOS es para todos los idiomas ¡Qué ignorante! No, porque en español sería ayuda ¿Quieres una piedra de la broma? Vale, espera, a ver si A ver, que la guía de Agapito nos ilumine como debe ser Sí, efectivamente Vamos a escribir aquí SOS Aaaaah Ahí está ¿Te gusta mi proyecto? ¿Y si escogemos a este en vez de SOS? ¿Cómo que este no? ¿SOS? ¿Y este? ¡No, este no! ¡SOS! Bueno, entonces ves como está ese y ya está Vale, yo esta Tú esta ese y tú esta ese ¿O ese? Pues ahora hay que poner piedras ¡Ponle, ponle, ponle! Ya no me quedan ¡Sólo tengo una! ¡Ponla! ¡No, no quiero! ¡A buscar piedras, Flex! Es lo que toca Lo bueno es que una vez esté puesto en cualquier momento nos rescatan solo tenemos que mantenernos vivos comiendo chocolate del reponedor Pero que solo puedo llevar cuatro piedras a la vez Se nos va a hacer eterno eso ¡Ah! Espera, a lo mejor el trineo lo puedo llenar de piedras, ¿no? Voy por el trineo del episodio anterior Pero es un trineo de troncos ¿Cómo lo vas a llenar de piedras? Pues poniéndole piedras, ya ves tú Tampoco hay que ser muy caprichoso, ¿no? A ver, recojo piedras Si lleva piedras Lleva piedras, lleva cuerpos humanos Llevará lo que le pongamos Los cuerpos humanos no sé si llevará Vale, perfecto Lo llevo, lo llevo Ya llego con el trineo de piedras Vale, yo voy recogiendo mis piedras Pero mira qué épico soy Soy como el Santa Claus de las montañas cargado de regalos ¿Dónde estás? Detrás de ti Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, 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 no Para abajo ¿Qué? Sé que me ibas a tirar Y me ibas a romper por un momento No, no, no Yo soy muy cuidadoso con las cosas Me recojo ¡Ah! 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 ¡Una araña! ¡Me cago en! ¡Qué susto me ha dado! ¡Uf! ¿Como que una araña? Yo no lo he encantado Se ha salido debajo de la piedra Ten cuidado a ver si te va a picar algo Si te pico una araña yo me voy de aquí, ¿eh? ¿Qué dices? Tienes que chupar por donde me pique la araña Para sacar el veneno Solo espera a que no me pique mientras esté meando o algo así ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo otra piedra, Flex! ¡Toma, toma! ¿Y para qué me muestras que recogiste otra? ¿Para qué traes la carreta? Si tú lo me vas a traer de una piedra Ponla, ponla en el cartel ¡Ahí! ¡Otra, otra! Flex, 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 otra piedra ¿Pero ponlas tú? Ponla, 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 ponla Te la acerco, te la acerco ¡Ponla tú! De nada, ponla tú Oye, encima que te la traigo hasta aquí, que desagradecido No habrás encontrado aquí en la playa Flex, toma, otra, otra piedra Nos falta una piedra ¡Oh, me falta una! ¡La pongo yo! ¡La pongo yo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Uy! He roto el proyecto, Flex Ya no hacemos nada, Mike Ya no hacemos nada Hay que volver a empezar Me he confundido de botón Ya no hacemos nada, Mike Flex, perdóname Vale, ya solo quedan tres piedras Tampoco te quejes, Flex ¡Yo tengo dos aquí! ¡Ah, tienes dos! Vale, tengo la última, tengo la última piedra ¡Te la traigo, te la traigo! ¡Ahí está! ¡Madre mía, qué eficiente soy! ¡Toma, ponla! ¡Pero no la puedes poner tú! ¡Te la estoy acercando! ¡Jo, encima se queja! ¡Dios mío, Mike! ¡Venga, ya la pongo yo! ¡Ya la pongo yo! ¡Ay no, deje mis piedras aquí! ¡Ya la pongo yo! ¡No puedo! ¿Dónde se pone? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Has visto eso? ¡Es una linterna! ¡Un superviviente! ¡Auxilio! ¡Estamos aquí atrapados! ¡No! ¡No son supervivientes! ¡Corre al refugio! ¡Corre al refugio! ¡Corre al refugio! ¡Corre al refugio! La carretilla ¡Deja la carretilla! ¡Es queere! Es queere! ¡Es queere! ¡Corre, corre corre corre! ¡Corre corre! por la montaña que por ahí yo no puedo subir yo tampoco puedo subir me da miedo esto eh lo he perdido, lo he perdido adiós marica adiós adiós ¿por qué? nos vemos en nadie corre 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 te adelanto te adelanto no corres menos aquí lo único importante es correr más que el compañero corre lo siento detrás mío no nos han seguido lo mal es que ahora saben dónde está nuestro cartel de S.O.S imaginas que lo destruyen yo no lo vuelvo a construir no 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 vale yo no vuelvo para allá pasamos la noche, pasamos la noche Mike Mike nos atacan ah ya es de día no 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 ¿qué? 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 ¿quieres calaveras bro? no no quiero calavera tengo hambre ¿no tienes chocolate? he estado pensando si me quemo si una dame chocolate choco eh? igual dame chocolate y quiero desayunar por cierto has dormido esta noche? no nada y no no se han acercado ¿no? los caníbales no saben que estamos aquí todavía me siento malo eres ¿toma últimamente? no normal estás cogiendo pancita ella no te cierra el traje ¿en serio? es que no me la puedo ver si sigues ganando peso dentro de poco vas a tener que cambiar de ropa no digo más tranquilo tengo ropa más suelta pero es que este es mi vestido no 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 a mi me parece bien que vayas de Miriam pero entonces dame el chocolate te voy a poner una dieta estricta es por tu bien vale si es por mi bien te doy mi chocolate dame todo tu chocolate uuuh chocolate 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 mmmm estaba buenísimo bueno pues ahora te tienes que hacer tu tu propio desayuno porque yo ya he desayunado ¿yo que como? que no se y que bebes también es que no se porque nos venimos aquí vamos a ir a la trampa de conejo y de paso recogemos agua que creo que había un laguito cerca pero me voy a dejar prepararme una comida eh venga cocínate algo tenemos fogata desde que me dejaste sin caldito de pollo ya no se que comer mira si recogemos agua te hago un caldito de pollo pero no tenemos pollo ya no y ni vamos a tener porque me lo comeré venga vamos a la trampa de conejo y a recoger agua flex es que si tenemos que esperar que si viene la tortuga esa de caparazón digo el caparazón de tortuga no vamos a llegar a nada pero ¿sabes donde estaba la trampa? ¿como? no estaba ahí detrás ¿no? no estaba por aquí que recuerde ¿como que no estaba por aquí? si estaba en esa montaña esto sigue bien ¿no? es mas metido hacia aquí eh nunca pasamos de ahí por aquí calladito que recuerda que es territorio caníbal eh no ahora este territorio de nosotros todos desde que hicimos la casa en el árbol ayer por la noche los caníbales no decían lo mismo flex no la verdad es que no seguro que sabes donde estas que no que no era aquí que no era aquí flex ¿vamos en un lago? estaba por aquí ufff no hay si que es territorio caníbal eh a ver ¿por qué dices eso? no si tenemos un poblado aquí yo no quiero vecinos caníbales pero ya sabes lo que podemos hacer con los cuerpos pero eso no lo grabo eh ¿que? ¿que? si es que es normal si es que es normal venimos aquí a visitar a los vecinos normal que nos ataque que son super fuertes que son super fuertes porque son super fuertes estos son de cueva ¿no? no deberían de estar en la cueva estos que son pálidos ¿que hacen fuera? que hemos derrotado a vuestro líder ya no tenéis por qué atacarnos ah la pesados ya recoger, recoge las pruebas flex no bebas de ahí que te vas a sentar mal pero ¿por qué? si ellos tienen una... eso es verdad ¿por qué? ¿por qué acabamos de matar a un tío ahí en el agua? entonces no lo llevamos de aquí para que no sepan que que nos llevamos de sus ciudadanos si, si mejor que nunca encuentren el cuerpo ¿por qué está el mío? o no sigue vivo ¿se ha escapado? y ten cuidado ahora va a ir a pedir ayuda corre, corre, corre ¡corre! 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 ¡me cago en! ¡me cago en! ¡me la flex! ¡por favor! ¡corre! ¡corre! ¡yo le quiero salir nada! ¡yo le he sido! ¡ha sido el otro! ¡ha sido el otro! ¡ayyyy! aquí es que Mike ¿qué? que son cuatro contra mí ¡húye! ¿dónde están? ¡sólo huye! ¡¿que es? ¿¡Pero dónde está?! ¡Pero oye! ¡qué otro lado del graciao! ¡flex! ¡te defiendo! ¡yo te defiendo flex! ¡no! ¿cómo te atreves a hacerle daño a a a flex! ¡eh! ¡es mi mejor amigo! ¡mi único amigo aquí! ¡no! 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 ¡estoy a punto de morir! ¡esta gente es muy fuerte! ¡¡esta gente es muy fuerte! ¡MUERAS CHEE! ¿FLEX? ¿FLEX? ¿Estas bien? Estoy aquí en mi suelo, viendo las flores ¡Salvame! Estoy salvando, estoy salvando Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, escóndete ¿Matase alguno? He matado a uno, pero esos bichos son muy fuertes ¿Por qué son tan fuertes? Porque venían cinco a la vez No, no, yo me estaba enfrentando a uno y casi me mata ¡AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! ¡Es el mesmo! ¡Pero por qué no te mueres, YA! ¡Mátalo, matalo! ¡Corre Mike! ¡CÓRE! ¡NO! ¡FLEX! ¡Pare Mike! ¡Pare Mike! ¡Pare Mike! ¡Espera un momento que Mike! ¡Tres que no quiero llamarlo! ¡Ya estás bien! ¡Estas bien! ¿Estás bien? ¿Sabes qué? ¿Estás bien? ¿Estás... Estás bien? mirad mirad las armas que tienen que tiene este que a ver qué es esto quieres medicina bro pero si quiero la verdad que necesito medicina bro ahí está de nada bro me la comí wey es que eres como te sientes ahora pues quiero alejarme lo máximo posible de la trampa para conejos y nunca volvamos a construir una trampa para conejos mejor dejamos cultivos nos llegan los cuerpos sino para que los matamos esto es el karma flex me intento comerme alguien yo que no que no que no para qué y no me quedan chocolates y si pierdes la cordura y luego me ves a mí como tu siguiente desayuno y no son cosas que pasan ah bueno es verdad son cosas que pasan de momento come entonces tomas y te lo dejo gracias madre gracias a ver voy a prepararme lo con una receta que aprendí en new york yo quiero ver este nuevo episodio de cocinando con flex vale vale espera espera ajá estoy grabando estoy grabando estoy grabando hola soy flex y en el día de hoy les enseñaré una receta fácil de cómo hacer caníbal a la tostatu mmm caníbal a la tostatu suena bien aprenderán de manera sencilla cómo cortar piernas las piernas son importantes para la comida porque vas a hacer jamón que más a mí porque contribuyen al potasio una vez tenemos la pierna necesitamos meter al fuego hola ya tan fácil el fuego actuará como agente referente de las infecciones que pueda tener el animal en cuestión para nuestro animal el caníbal en cuestión si te doy con esto hay una patada o que te dao que es el asunto que no se nos lleva las uñas las uñas también se comen así se cómo no en el momento en que la pierna que esté cocinada mmm Oye estaba bueno quiero otra Flex Quiero otra Quiero más piernas No, no corras No las vas a volver a necesitar Pitágora de Maikrack Día Siete y medio Flex me ha enseñado una nueva comida La verdad es que me encanta, me está volviendo adicto a esta cosa Lo que pasa es que desde entonces no le he vuelto a ver Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Y cualquier día vendrán a rescatarme Sí, chicos, él fue ¡Ah! 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 ¡Flex, por favor! ¡Flex, por favor! ¡Flex, por favor! ¡Flex, por favor! ¡No seas chivota! ¡Cácelo, cácelo, cácelo, chicos! ¿Qué? ¿Por qué nos has traído? ¡Flex, flex, 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 flex! Mira lo que has conseguido Les voy a decir que fuiste tú el que se les comió la pierna ¡Pero seas tonto que estos no distinguen entre amigos y enemigos! ¿Cómo no? Ahora estaremos aquí encerrados por siempre Suerte que tenemos tu jamón ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Oye, pero ¿dónde te llevas mi comida? ¡Corre, flex, corre! ¡Flex, no me dejes aquí con ellos! Es verdad, se supone que no saben nadar, ¿no? No te tires al agua conmigo ¡Corre, Mike! ¡Corre! ¡Corre también! ¡Bien! ¡Aaaaaaah! ¡No te quieres comer mis piernas! ¡Corre, flex, flex, flex! ¡No, no, no! ¡Te prometo! ¡En el barco hay chocolate! ¡En el barco hay chocolate! ¡Al barco, al barco, al barco, al barco! ¡Para qué construimos la casa entonces! ¡Vámonos! ¡Pero que sepa que se entretengan! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow, wow, wow, wow!